Bueno a todos chavales, soy el Tomy y estamos con un nuevo episodio de Armas Olvidadas aquí en AEB Y bueno, lo siento chavales, que no he podido traeros el episodio de ayer... ¡Ayer! Pero bueno, en vez de daros una explicación curve como hice la otra vez, pues mejor os pongo una foto de mis apuntes de física Así que... Tranquilos, no volverá a ocurrir Bueno, el caso es que vamos a ponernos con el episodio de la arma que nos toca hoy, ¿no? Así que empecemos Comenzamos con el fusil de salto AR-160 El Beretta AR-160 es un fusil de salto italiano fabricado por, obviamente, Beretta Y fue diseñado en 2008 Utiliza un cargador de 30 galas del calibre 5,56 Y está en un proyecto llamado Soldados del Futuro Que lo que hace es diseñar armas para que los soldados del futuro italianos, pues vayan mejor equipados En Battlefield se da una recarga normal de 2 segundos Y una recarga larga de 3,15 segundos Un poco larguito, las dos Pero bueno, tiene el daño y cargador medio de las fusiles del calibre 5,56 De 30 balas más una recamara Eso sí, la cadencia será un poco baja, pero eso sí nos basamos en la media Ya que funciona bastante bien este arma, de 700 y espadas por minuto Y un retroceso igual en todos los ejes, de 0,23 Pero bueno, lo que a vosotros les interesa es porque a gran parte de la comunidad de Battlefield rechaza este arma Y bueno, todo empezó cuando la metieron en el DLC de Naval Strike Sí, Naval Strike Y entonces, nadie lo usó al principio sí porque evidentemente, pues, bien DLC y es lo nuevo Pero después la gente le empezó a coger un poco de rechazo, un poco de asco no, rechazo Porque es básicamente lo que hace la comunidad con este arma Y eso era, pues, porque se parecía demasiado a otras armas que ya teníamos en el juego Un ejemplo sería la CZ-805, creo que se llama así, no sé, nunca la he usado Y ahora, pues, con el último parche se le ha dado con muchísima personalidad a este arma Aún así, es bastante... Tampoco es que tenga tanta personalidad porque emplea otro papel que antes, pues, empleaba diferente Me estoy liando hasta yo con las palas Bueno, el caso es que ahora emplea otro papel diferente al de antes Pero aún así, es un papel que ya emplean otros fusiles de asunto en el juego Como, por ejemplo, el Sars-21 Sars-21 sería un muy buen ejemplo Además del Sars-21 tiene más velocidad de bala Y recarga casi igual de lento porque es bulletproof Así que, no sé, eso sí, hay algo bueno que puedo otorgar de este arma Y es que tiene un retroceso bajísimo para la cadencia que tiene 700 rondas por minuto ¿Qué otra arma tiene esta cadencia? El AK-5C El AK-5C tiene un retroceso normal Controlable Y que puede llegar a obligarte a hacer micro ráfagas a largas distancias Es un retroceso normal Es que este arma tiene la misma cadencia y un retroceso bajísimo Y encima es en todos sus rengues Es que es muy, muy bajo Es de las pocas armas de las que puedes hacer full auto a largas distancias Y matar rápido Hay temas de dispersión, de spread, ángulos y todo eso Pero Si fuera por el retroceso puedes hacer full auto a bastantes largas distancias Y acertar bastante Y bueno, aquí se acaba la guía Este es de, bueno, guía Más o menos una guía Así que Puedo decirlo Este ha sido el episodio de De armas olvidadas de hoy De AED Y bueno ¿Os ha gustado? Pues es el último ¿Por qué? Dejo AED Hay una serie de razones Son cosas bastante personales Pero bueno El caso es que he visto obligado a dejar AED Casi dos Un mes y medio No he dudado Wow Nunca había dudado tanto Nunca como comunitario El caso es que, bueno Dejo AED Espero que os haya gustado Pues la estancia en la que he tenido aquí La verdad Ha sido una experiencia increíble Tanto los podcasts Como participar en la comunidad Y bueno Me ha gustado bastante Me ha gustado mucho Así que Supongo que tendréis otra persona Que haga los vídeos para los juegos Aparte de Olmiga Así que, bueno Seguiré haciendo esta serie en mi canal Ya que Los derechos de la serie los tengo yo Ya que me los guío SLK A mí Y no a MacJavi Así que tendréis Otro colaborador Que haga Olmiga Espero que os haya gustado La estancia que he tenido yo aquí en AED Y bueno Nos vemos En mi canal Un saludo Y adiós